Hola, ¿sabías que en la UNAM Canadá llevamos casi tres semanas de teletrabajo? Esto es por las indicaciones del gobierno canadiense. Ahora que muchos de nuestros colegas, amigos y familiares en México están en este proceso, queremos compartirles algunas de nuestras experiencias y recomendaciones para hacer de su teletrabajo una actividad productiva, equilibrada y, ¿por qué no?, divertida. Escuchemos a mis compañeros. Algo que a mí me ha funcionado mucho es tener un espacio designado para trabajar, donde generalmente no realizo otras actividades, como por ejemplo que no sea el dormitorio o la cocina, porque esto puede distraer mucho tu mente. Algo también muy importante es que el espacio donde trabajes esté organizado, te sientas cómodo y tengas todo lo que necesites para trabajar al alcance de la mano. Esto va a aumentar mucho tu productividad. Hola, no olvides tener breaks. Levántate de tu asiento, estira tus pies, estira tu cuerpo y, si puedes, salte a respirar aire puro o al menos por la ventana. Te va a ayudar mucho a tener una visión diferente del día. Para mí ha sido muy útil el levantarme, bañarme, arreglarme como si fuera a salir para sentirme bien, sentirme productiva. Si me quedo en pan, si me quedo sin bañar, siento que las cosas no fluyen con el mismo entusiasmo. Entonces, el arreglarme, salir, tener una actitud de trabajo en el hogar ha sido bien importante para poder desarrollar mi trabajo. Como nosotros tenemos familia, yo tengo tres niños, entonces hemos ideado unos horarios de actividades desde que empieza el día hasta que termina. De lunes a viernes, ya los sábados para ellos son libres. Y mantenerse activo, hacer ejercicio. Yo hago ejercicio en las mañanas dentro de ese horario que he planeado con mi familia. Y pues mantenerse activo. A veces me siento un poco incómodo porque ya mucho tiempo he cerrado, pero busco qué hacer. Being an English teacher working from home, I always make sure my students and I are aware of what we are going to do during the class, ahead of time to be well prepared. I also make sure I have everything I need next to me before the class starts. And I make sure that my coffee is in a thermos, as just because I'm working from home doesn't mean I get to go to the kitchen anytime I want to. He aprendido mucho o mucho más a gestionar mi tiempo y a valorar mi tiempo de trabajo y mi tiempo de descanso. Entonces, aparte de esto, a mí también me ha ayudado mucho a tener unos intercambios más efectivos con mis compañeros. Yo recomendaría también tener un espacio de trabajo creado para que una vez que se sales de ese espacio de trabajo puedas realmente aprender a desconectar. Los primeros días y semanas del teletrabajo es muy importante ser pacientes con nosotros mismos porque nos estamos acostumbrando a una nueva forma de trabajo. Hay que hacer adaptaciones a los horarios de acuerdo a las circunstancias personales y familiares. Y también hay que aprender nuevas herramientas tecnológicas. Así que es normal si en los primeros días sentimos que no estamos siendo tan eficientes. Pero con los días se va a mejorar esa situación. Mi segundo consejo es no aislarse. Es verdad que la situación mundial en estos momentos es preocupante y que tenemos que mantener una distancia física. Pero necesitamos a nuestra gente más que nunca. Yo les recomiendo mucho hacer videollamadas para vernos, escuchar nuestras voces. En otros tiempos quizás un texto para saludar se hubiera sido suficiente, pero ahora más que nunca necesitamos sentir que estamos acompañados en este proceso. Hola de nuevo. Mi recomendación es utilizar una buena silla porque vas a pasar mucho tiempo en ella. Es importante que cada hora camines un poco y tomes aire fresco. Esto ayudará a aliviar la presión de tu espalda. Y pues hasta aquí nuestras recomendaciones y consejos de parte de toda la UNAM Canadá. Les deseamos un excelente teletrabajo que sea productivo, sano y divertido. ¡Nos vemos!